En el hueco que separa dos silencios, algo de clavosura con debilidad de rosa, mientras la tristeza fluye como un astro de luz fija que besa la memoria con los últimos sonidos. No existe distancia entre dos silencios, sino sólo el espacio transparente de una lágrima, la sepultada aurora del vacío.